No porque seamos Gloria y Ricardo, pero créeme que la señora Gloria Rojas es una de las top producer en el área metropolitana, no solamente en Virginia, sino en Maryland y en D.C. Y ustedes lo podrán ver, hay récords y todo, porque no es solamente decirlo, ¿no? Hay que mostrar, y de verdad, esa parte es algo que quiero que ustedes vean que la experiencia de la señora Gloria no es de ayer, ni hace cinco años, o siete, o ocho años, son más de dos décadas, más de veinte años que hemos estado aquí compartiendo con todos ustedes, ayudándoles, y la señora Gloria aquí siempre, como decimos nosotros, frente al cañón, ayudándole a muchas familias.